Gracias Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes El hombre que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos ando, ves Ciudades y charcos Playas y desiertos Montañas y llanos Y la casa tuya Tu calle y tu patio Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Y cuando miro el bueno Tan lejos del malo Cuando miro el fondo De tus ojos claros Gracias a la vida Me ha dado tanto Me ha dado la risa Me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Gracias a la vida Este mundo bailando Gracias a la vida A la música que llena el alma A la vida 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 ¡Gracias!